¿Qué es la situación de la provincia? Esta medida permite al ser un DNU que se puedan exceptuar los mecanismos de contratación que están previstos ordinariamente para así poder con la urgencia que el caso requiere adquirir todos aquellos bienes y servicios que se puedan necesitar para tratar de socorrer a todas las personas que se van a ver afectadas en esta situación. Este decreto alcanza todo el territorio provincial porque no se puede prever cuáles van a ser las zonas que climáticamente sean afectadas al existir una alerta para la provincia. Lo que le pedimos a las familias de Tucumán es que sepan que el gobierno está trabajando ya, estamos haciendo prevención para las áreas que no han sido afectadas y estamos trabajando fuertemente en las áreas que ya han sufrido daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!